La construcción de 77 mil de las 128 mil viviendas que se tienen previstas para el proyecto Lagos de Torca en el norte de Bogotá se deberá concretar en los próximos cuatro años, así lo anunció la Secretaria de Hábitat de Bogotá quien aseguró que unas 400 mil personas vivirán en esta zona de la ciudad. El megaproyecto que tendrá 1.800 hectáreas de barrios con parques, avenidas nuevas y algunas extendidas, una alameda de 15 kilómetros, un parque metropolitano de 150 hectáreas y puntos de conexión con Transmilenio y el Regio Tram de Occidente será uno de los puntales para la reactivación económica de la ciudad. En estos cuatro años buscamos concretar la iniciación de alrededor de 77 mil viviendas de las cuales esperamos que aproximadamente 37 mil sean de viviendas de interés social y prioritario y 39 mil viviendas no visa. Las obras públicas no se financiarán con recursos del distrito, sino con base en los derechos que deberán pagar para construir las edificaciones, propietarios y desarrolladores por 4.5 billones de pesos. 49% aproximadamente, que es 1.2 billones en malla vial, de la infraestructura de malla vial que va a tener el proyecto. Uno segundo, que es el 37%, que es casi un billón de pesos en infraestructura de acueducto alcantarillado y la infraestructura de restauración, reconformación y reforestación ambiental. Un 5% de aproximadamente 125 mil millones en puentes y casi el 10% de los recursos se van a invertir en la consolidación y el desarrollo del Parque Guaymaral, que son aproximadamente 225 mil millones de pesos. También empresas e inversionistas se podrán postular para obras que requiere el proyecto, como la construcción de la malla vial arterial, por 190 mil millones de pesos. La reconformación de humedales quebradas por más o menos 80 mil millones de pesos. Le voy a pasar rápidamente el Parque Guaymaral por 120 mil millones de pesos. Uno de los objetivos de Lagos de Torca está enmarcado dentro del Plan de Desarrollo de la actual administración, que es reducir los grandes desplazamientos en la ciudad de una hora u hora y media a periodos de entre 15 y 30 minutos.